Buenos días, comienza la comparecencia de prensa del señor Sergio Lobera, entrenador de la Unión Deportiva Las Palmas, como es costumbre, el micrófono para preguntar, gracias. Bueno, de los últimos partidos que hemos enfrentado esta semana, donde tienes más dudas, o nosotros tenemos dudas porque tiene trebaja importante, ¿no? Sí, bueno, es evidente que hay cambios que van a ser forjados debido a sanciones, a algunas lesiones, pero yo estoy muy tranquilo porque yo creo que la plantilla es lo suficientemente competitiva y compensada y lo he demostrado en diferentes tramos de esta temporada, incluso jugando partidos de Copa, jugando partidos de Liga y todos los jugadores que han tenido la posibilidad de participar siempre han demostrado el máximo nivel, por lo tanto, para mí no existen bajas porque todos los jugadores que están disponibles son los que me permiten afrontar este partido con garantías. Y de los disponibles, por lo que vimos en la semana, el que sigue con problemas es David García, ¿lo demás está todo bien o alguno que no ha llegado para este partido? Sí, David García y Aitami no podrán estar y después, pues bueno, el resto de los jugadores en principios también y mañana acabaremos de decidir cuál es la convocatoria y el once titular. Bueno, el Barcelona, un rival de los que a veces es jugar y se puede ver un partido teóricamente abierto, ¿no? Porque ellos juegan de una manera y ellos no cambian nunca, ¿no? ¿Cambiaremos nosotros? Bueno, la verdad que ellos son un equipo que está haciendo las cosas muy bien, yo pienso que están haciendo muy buen trabajo, todos sabemos de la calidad que tienen los filiales, pero de la dificultad que también tienen de adaptarse a una categoría dura y complicada como es la segunda división y yo creo que el periodo de adaptación que han mostrado ellos ha sido en un tiempo rápido, ¿no? Que es lo que te permite al final pues obtener los resultados que ellos están consiguiendo, ¿no? De estar en una zona más que cómoda, en una parte alta de la clasificación y yo creo que eso por parte de un filial pues tiene mucho mérito, ¿no? En cuanto a lo que nos vamos a encontrar es un equipo que tiene muy clara la idea de juego y cómo desarrollarla y nosotros también somos un equipo que tenemos muy clara la idea de juego y cómo desarrollarla, ¿no? Por lo tanto yo creo que se va a ver un buen partido, un partido donde nosotros vamos a intentar seguir la línea que hemos mostrado en casa, en el tramo más importante de la competición en los diez últimos partidos y en el que entramos ahora, ¿no? Que también es muy importante, por lo tanto estamos convencidos, estamos con ilusión de afrontar un partido de estas características y con el convencimiento de que vamos a seguir haciendo las cosas bien y eso se va a traducir en lo que necesitamos. Buenos días, Sergio. Perdemos mañana una virtud, ¿no? Que es la diferencia que marca tiene bien velocidad, ¿no? Eso igual nos obliga a cambiar la forma de jugar, a buscar otras alternativas en ataque, ¿no? No, nosotros no vamos a cambiar la forma de jugar. Nosotros tenemos muy claro que independientemente de las piezas, lo que está por encima de todo es la idea, ¿no? Entonces, TIEVI tiene unas características, pero mañana ocupará su posición igual que la de Vitolo, de cualquier jugador que pueda ser Baja o David García o jugadores que no estarán mañana, pero la idea no va a cambiar, ¿no? Nosotros tenemos una idea que está por encima de los nombres y eso es lo que va a predominar porque es lo que realmente sabemos hacer y lo que nos tiene que conducir a conseguir los resultados. Sergio, buenos días. No sé si es la primera vez en toda la temporada que preparas el partido con tantas bajas y de hombres tan significativos, ¿no? En pesos específicos. En el once, ante un rival muy cualificado como el Barcelona, es al mismo tiempo un desafío importante, ¿no? Para ti y para el equipo a efectos de demostrar, eso que tú has repetido en varias ocasiones, que de verdad tenemos una amplitud de equipo, que tenemos profundidad de banquillo. Sí, yo creo que ya lo hemos demostrado, ¿no? Sí que es verdad que se dan una serie de condicionantes que se dan todos en una jornada y que a lo mejor anteriormente no se habían dado de una forma tan drástica, ¿no? Pero también se habían dado posibilidades de poder demostrar el potencial de esta plantilla y de este equipo y yo creo que siempre ha estado a la altura y ha demostrado poder estarlo, ¿no? Por lo tanto, vuelvo a repetir lo que he dicho anteriormente, ¿no? Independientemente de las circunstancias estoy muy tranquilo porque hay jugadores que tienen que demostrar quizá algo a nivel externo, pero a mí no, porque yo trabajo cada día con ellos, sé lo que nos pueden dar, sé lo que nosotros necesitamos y el equilibrio entre lo que necesitamos y lo que mis futbolistas pueden dar existe al 100%, ¿no? Por lo tanto, esa es la tranquilidad que yo tengo como entrenador para un partido como el de mañana. ¿Alguna pregunta más? Sergio, devolver a, sé que no me lo vas a decir el 11, ¿no? Pero devolver a Nauset a la banda es una alternativa que tiene. Es una alternativa que se puede contemplar, una alternativa más dentro de las que hemos trabajado y de las posibilidades que podemos tener. Sergio, también, varias ciudades tenemos un montón en nuestra cabeza, ¿no? De equipos hemos hecho un montón, pero puede ser que haya alguna sorpresa, por ejemplo, si uno hace un 11 nuestro, Juanpe puede ser como central, Tato puede estar en lugar de Vitolo, Javi Guerrero arriba, pero puede haber una sorpresa especial, alguna cuestión táctica diferente, dado que también el Barcelona te conoce mucho a ti. A mí esta semana, la verdad que me he divertido bastante, ¿no? Desde mi posición, porque he visto que la vena de entrenador que ya normalmente tiene mucha gente se ha multiplicado por dos, ¿no? Y eso es bonito, ¿no? Que cada uno en su casa haga sus matices y todos son válidos y al final, pues bueno, yo tendré que decidir y con el que acierte, pues muy bien y con el que no, pues dirá que el suyo era el mejor, ¿no? Pero a ver, independientemente de esto y fuera de bromas, lo más importante, repito lo anterior, ¿no? Nuestra idea no va a variar, independientemente de los jugadores. Nosotros vamos a intentar practicar el fútbol que nos lleva a conseguir resultados y en ese es el que nos vamos a mover, ¿no? Por lo tanto, pueden cambiar los nombres y de hecho van a cambiar, pero no la idea ni vamos a jugar de una forma diferente. Sergio, con las bajas con las que afronta el equipo este partido, aumentan exponencialmente las posibilidades de participación de jugadores como Juanpe o Pedro Vega. Juanpe, por ejemplo, decía el otro día que para él sería un palo duro no verse en el equipo titular. Pedro Vega vino a decir que sería un logro estar en la convocatoria. ¿Tú temes que, no solo con ellos, sino con esos futbolistas, si no siguieran estas circunstancias se vinieran abajo porque pesan el ánimo de los jugadores, que haya mucha paz y que no terminen de tampoco entrar en el equipo, ¿no? Yo tengo que encontrar como entrenador el equilibrio entre lo mejor para el colectivo y lo individual de cada uno. Yo es muy respetable y me gustan las ambiciones que tiene cada uno y las ganas de querer participar, más allá de las manifestaciones que hayan podido hacer en prensa, como me está comentando, me lo demuestran día a día. Yo creo que ha sido una semana de intensidad, de trabajo y entrenamientos a un nivel como habitualmente está este equipo acostumbrado a hacerlo, pero si cabe aún un poquito más y a mí donde me demuestran los jugadores y me hablan de que quieren participar es en el día a día. Por lo tanto, sí que es verdad que hay que intentar encontrar el equilibrio entre el colectivo y lo individual, pero yo tengo que mirar por el equipo. A partir de ahí decidiré el once que considero que es el más oportuno y gestionaré individualmente las posibles decepciones que puedan existir en caso de que haya futbolistas que esperaban una cosa diferente o la posible motivación que no sea en exceso de aquellos jugadores que tengan la posibilidad de participar. ¿Alguna pregunta más? Sergio, ¿qué tipo de partido has visto, tienes ahí visionado en tu cabeza a tu rival que es siempre peligroso? Siempre que nos enfrentamos a un filial y más con esto en el Deportivo de las Palmas, acudimos al tópico de partido abierto. Sí, bueno, el tipo de partido yo creo que es bastante claro, porque sabemos que el equipo al que nos vamos a enfrentar tiene una idea muy clara de juego, intenta mantener la posesión de balón y el dominio de partido mediante esa posesión. Son jugadores desequilibrantes, muy buenos en el uno contra uno, con velocidad, jugadores técnicamente muy bien retados, con muy buena capacidad de hacer un fútbol combinativo y nos vamos a encontrar el puro estilo Barça delante. Por lo tanto, eso añade un grado de complejidad siempre y cuando ellos estén cómodos en el terreno de juego. También los filiales tienen muchas veces las dos caras, ser capaces de lo mejor y en ciertas circunstancias, pues capaces de lo mejor. Nosotros lo que vamos a intentar es estar nosotros cómodos en el campo, que ellos no los ten, que tengan dificultades a la hora de elaborar y que nosotros podamos llevar el peso del partido discutiendo de esa posesión. Sí, los filiales suelen tener dos caras, pero tengo la impresión de que en el Barça, bien, la focalización está en la progresión que pueda tener el equipo y en la proyección de sus jugadores más que en una victoria. ¿Es así o ando equivocado? Bueno, yo creo que todos los futbolistas que están en ese equipo firmarían poder llegar al primer equipo más allá de conseguir tres puntos o un resultado. Y eso yo creo que también, aparte de los jugadores, es una idea de club que no solo es una intención, sino es una realidad. Yo creo que se ha demostrado en el FC Barcelona que la apuesta por la cantera es algo firme, no es algo efímero, es algo que realmente se está demostrando día a día. De hecho, el primer equipo del Barça está compuesto por la mayoría de jugadores que se han formado en la base y es evidente que en un club donde hay un equipo filial el objetivo prioritario es ese. Pero yo siempre he estado en desacuerdo de que uno vaya en detrimento de otro. Se puede formar compitiendo y se debe competir para formar. Entonces, una cosa no va exenta de la otra. Que el objetivo sea subir jugadores al primer equipo no quiere decir que los filiales no sean capaces de competir y conseguir resultados como ya están demostrando en este caso nuestro filial o el filial del FC Barcelona. Sergio, visto lo visto en las últimas semanas, lo que le pasó al Barcelona, al primer equipo, que equipos que se le cerraron bien, le hicieron una especie de jaula para que no juegue. Dentro de tu vida, ¿puede ser que cambies alguna cuestión tuya táctica para jugar de otra manera el Barcelona? No voy a cambiar nada. Porque hacer similitudes de lo que pasa en el primer equipo del Barça o de los posibles planteamientos que le puedan hacer los equipos rivales a la que podamos hacer nosotros en un partido como el de mañana, yo creo que conllevaría un poco al error. Por lo tanto, en este sentido no va a haber variaciones. Y este Barça B que va a venir mañana seguramente, viene con jugadores, además de lo bueno que tienen los filiales, jugadores como por ejemplo Muñeza, como Silvio Roberto, que estaban en el primer equipo y ahora están también en el filial, aún es más competitivo este Barça B, ¿no? Sí, pero bueno, es el Barça B que nos esperamos, independientemente de los jugadores que puedan participar, el nivel que tienen es saltísimo. Entonces hay jugadores de mucha calidad, pero lo que predomina también es el colectivo. Yo creo que es un equipo que tiene muy buenas individualidades, pero que si colectivamente no están bien, va a ser difícil que puedan sacar cualquier partido dentro de lo que es esta categoría adelante. Hay otras categorías que a lo mejor sí que te lo permiten, pero en este sentido nosotros no vamos a tomar como espejo ningún planteamiento de otro equipo y tampoco vamos a estar excesivamente obsesionados en uno o dos jugadores de ellos, ¿no? Sergio, ¿el filial de algún jugador convocado o ninguno para este partido? ¿El filial? No, no habrá ningún jugador convocado. No, a ver, nosotros no tenemos la intención de parecernos al Barcelona, no queremos copiar nada del FC Barcelona. Agradezco mucho las palabras de Eusebio porque a mí también me parece un gran profesional y siempre que viene de una persona como él, pues las palabras que ha dicho respecto a mi persona o hacia el equipo, pues siempre son bienvenidas, ¿no? Pero lo he dicho siempre, ¿no? Nosotros no tenemos ninguna intención de parecernos al Barcelona y nosotros somos la Unión Deportiva Las Palmas, nosotros vamos a aplicar el juego que consideramos oportuno con los mimbres que tenemos para alcanzar los objetivos que nos hemos marcado y siempre teniendo en cuenta de que nuestra intención, aparte de ganar, es que el aficionado cuando se vaya para casa se vaya contento de la forma que el equipo ha conseguido ganar, ¿no? Por lo tanto, en ningún momento hemos pretendido jugar como el Barça, porque yo creo que ni el filial del Barça puede jugar como el primer equipo del Barça, ¿no? Porque tampoco hay jugadores que están en un periodo de formación y aún le falta mucho para dar el nivel que pueden dar Messi, Niesta, Xavi, etc. Sergio, buenos días. Bueno, la visita del Barça a B del filial posibilita a lo mejor para los espectadores un partido bonito, agradable de ver. ¿Crees que puede desenvolverse así? Sí, yo creo que siempre es atractivo para el espectador, ¿no? Cuando visitan un equipo filial, ya sea en este caso el FC Barcelona o el Real Madrid, siempre son partidos que levantan expectación y que son atractivos de cara al espectador por la propuesta futbolística que puedan presentar ellos y por la que te permitan presentar a ti, ¿no? Por lo tanto, yo creo que toda la gente que se anime a venir al campo esperemos de que realmente disfrute del espectáculo y que se vaya para casa contenta porque hemos sido capaces de plasmar en el terreno del juego todo lo que queremos para conseguirla, seguir en la línea que hemos demostrado hasta ahora y la línea que hemos demostrado hasta ahora en casa, pues yo creo que es positiva, ¿no? Con ocho victorias, dos empates y seguir en esta dinámica. Entre cien mil posibilidades que se han dado, alguna, alguna sí, sí que es verdad que he leído alguna de las que, primero de opciones que yo también he barajado y después de la que va a ser realmente sí que he leído alguna, sí. Gracias.